La verdad que muy contento, una carrera muy estratégica, había mucho viento, pero bueno, nada, contento por el resultado. La verdad que un recorrido rápido, se me hizo rápido, pero como te decía, perjudicaba el viento y eso hacía que cueste un poco. No me quise desesperar, venía a buscar algo más estratégico, no venía a buscar tiempo. Yo, nada, quería correr atrás, hasta los 4 kilómetros más o menos, y ahí meter un cambio de ritmo y cortarme solo, sacarle bastante distancia, cosas que no me pueden alcanzar, y eso fue lo que pude hacer. La verdad que vengo de muchas competencias importantes, tengo desgaste, tengo molestia en el tendón de Aquiles, entonces nos tiramos por los 7 más cortitos, y para no sufrir mucho tampoco y no esforzar nada. Todavía no tenemos nada planeado, pero vamos a seguir entrenando y carrera que podamos correr importante, la vamos a hacer. Sorprendida, venía solamente a ver cómo estaba en los 7 kilómetros, y fue linda, una linda carrera, se sintió un poco el viento, pero la verdad es que sorprendida, hice mis mejores 7, feliz, contenta, los disfruté muchísimo, y bueno, vamos por más ahora. Siempre decimos, no hay que entrenar con todos los climas, por suerte, bueno, estuve acompañada con uno de los chicos que entreno, entonces íbamos ahí tirándonos entre los dos para tapar el viento. Se sintió, pero bueno, para mí tampoco fue gran dificultad, ya te digo, siempre entrenamos con todo, hemos corrido con más viento. Ahora en dos semanas corremos los 15 en Rosario, así que quería probar a ver cómo estaba tipo a pronto estos 7, y para llegar también bien a los 15 de Rosario. Gracias.